En el mundo del arte, los artistas siempre luchan por buscar un lenguaje y una forma de expresión que les genere algo de individualidad. En este contexto, la gente que trabaja con imagen ha descubierto en los procesos antiguos una forma de generar esa individualidad. Son imágenes que son irrepetibles, que cada vez que uno hace una, se considera y se constituye en una pieza única. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!